Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva ley Miércoles de la tercera semana de cuaresma Del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús expone su postura frente a la ley, la Torah Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su objetivo último El servicio a la vida, a la justicia, al amor y a la verdad No pone a la ley antigua una nueva ley Sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes En el centro de esta parte del sermón del monte está el respeto sagrado a la persona Y la denuncia contra todo aquello que a un camuflado de artificio legal Atente contra la dignidad del hombre y de la mujer Jesús critica las interpretaciones exageradas que los maestros de su época Hacen de la ley Pero hoy la defiende Diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios Más aún Él no ha venido a abolir la ley Sino darle plenitud A perfeccionarla ¿Cuál es la plenitud de todo mandamiento? El amor Sin amor los preceptos pueden convertirse en barreras o a un peso Con amor son causas que nos ayudan a realizar Lo esencial de la vida humana Amar a Dios y al prójimo Invita a cumplir la ley que Dios ha dado A cumplirlas y a enseñarlas a cumplirlas Si los israelitas estaban orgullosos de la palabra que Dios les dirigía Y de la sabiduría que les enseñaba Nosotros los cristianos tenemos razones todavía mayores para sentirnos contentos Dios nos ha dirigido su palabra viviente, su propio Hijo El verdadero Maestro Si repasamos los diez mandamientos Creeremos en la cuenta De que son en efecto caminos de vida Amar a Dios sobre todo Glorificar su nombre Santificar las fiestas Honrar a los padres Preservar la vida Hacer un uso noble de nuestra sexualidad Respetar las cosas Decir la verdad No son en modo alguno impedimento para nuestra libertad Sino el modo mejor de asegurarla en toda su hondura La ley bien entendida es signo de amor y de libertad interior La ley y los mandamientos de Dios o de la iglesia Se pueden cumplir solo por evitar el castigo O por un sentido del deber Pero Jesús nos invita a vivirla con amor Los mandamientos son expresión de vida y no de muerte Caminos de libertad y no de esclavitud Necesitamos normas para no vivir Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Ir de modo desordenado Pero requerimos de valores para no hacernos esclavos de las leyes Jesús no desprecia las normas No fue alguien que viviera sin reglas Ni en un desorden absurdo Pero tampoco cayó en la trampa De considerar que las normas valían por sí mismas Por encima de las personas Pero su cumplimiento solo es posible Tomando en cuenta también a los profetas Es decir, las voces que buscan con honestidad La voluntad de Dios en situaciones concretas La cuaresma es un tiempo para escuchar más la palabra de Dios Esta contrarresta a otras muchas palabras que luego escuchamos en este mundo Y que generalmente no coincide con lo que nos ha dicho Dios Orientemos nuestra vida según esta palabra Por otro lado, es cierto que no todo lo que entendemos incluso del Nuevo Testamento es fácil de cumplir Requiere ante todo de la firme convicción de que esto es lo que Dios quiere Y que como tal debemos de respetarlo y actuar como Él nos los propone Tengamos como fuente de sabiduría la palabra de Dios Y como criterio de interpretación el magisterio ordinario de la Iglesia La cuaresma es el tiempo de una vuelta decidida A Dios, o sea, a sus enseñanzas, a sus caminos Lo que nos va mostrando cada día con su palabra Pero no nos quedemos en palabras Lleguemos a las obras A un cambio de vida Que el Señor los bendiga Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones